Hola urgenciómanos, bienvenidos a Sala de Choque, donde hablamos sobre urgencias. El electrocardiograma es una de las herramientas más útiles y de fácil acceso para los médicos en la sala de choque, por lo que el día de hoy veremos los cambios electrocardiográficos en pacientes con hipercalemia. Recordando que la hipercalemia es una causa de paro cardíaco reversible, es una urgencia y por lo tanto debemos tratarla en la sala de choque. El electrocardiograma no es un método sensible para detectar hipercalemia, por lo que en ausencia de cambios no deberá descartarse hasta no tener medición de electrolitocéricos. Sin embargo, en presencia de cambios en el electrocardiograma tienen alta especificidad para detectar hipercalemia y puede usarse como una prueba de detección, pero nunca debe usarse como un método diagnóstico. En otras palabras, si tenemos un electrocardiograma normal, no debemos descartar la hipercalemia y realizar siempre una prueba definitiva, que es la medición de electrolitocéricos. En caso de tener un electrocardiograma anormal sugestivo de cambios de hipercalemia, debemos iniciar tratamiento de urgencia y realizar una prueba definitiva. La primera evidencia de hipercalemia en el electrocardiograma aparece cuando la concentración sérica de potasio es de aproximadamente 5.5 miliequivalentes por litro. Se trata de una onda T acuminada, alta, puntiaguda y de base estrecha, con una altura de al menos el 50% del complejo QRS y que se observa principalmente en las derivaciones D2, V2, V3, V4, V5 y V6. Esto se debe a un aumento en la excitabilidad de los miocitos cardíacos por la disminución del diferencial entre el potencial de membrana de reposo y el umbral, un acortamiento de la fase de repolarización del potencial de acción, así como al aumento de la velocidad de la fase 3 por aumento de la concentración extracelular del potasio. Se pueden confundir con ondas T de personas jóvenes, en caso de bradicardia, en caso de esquema subendocárdica, enfermedad cerebrovascular, sobrecarga diastólica o sobrecarga del ventrículo izquierdo. Con un potasio acérico de aproximadamente 6.5 miliequivalentes por litro, existe una mayor disminución en el potencial de membrana en reposo, que provoca un retraso en el potencial de acción, provocando una prolongación del segmento PR mayor a 200 milisegundos. Puede producirse bradicardia a medida que se deprime el automatismo del nódulo sinauricular. A este nivel, también se puede observar ensanchamiento del complejo QRS con disminución de su amplitud, debido al retraso en la conducción interventricular. Cuando la hipercalemia es mayor a 7 miliequivalentes por litro, la amplitud de la onda P disminuye y aumenta su duración, por lo que se observaría aplanada. En la hipercalemia con niveles de 7.5 miliequivalentes por litro, se pueden observar complejos QRS anchos, mayores de 120 milisegundos, de forma sinusoidal y asimilando un patrón de bloqueo de rama izquierda o derecha. Este cambio se debe a la disminución del gradiente de concentración de transmembrana del potasio, ya que el potencial en reposo se disminuye, disminuyendo también la velocidad de disparo del potencial de acción y haciendo lenta la conducción intraventricular. A niveles aproximados de 8 a 9 miliequivalentes por litro, la amplitud de la onda P disminuye progresivamente, hasta que ésta desaparece. En niveles mayores a 9 miliequivalentes por litro, se puede observar elevación del segmento ST, que puede simular un infarto agudo al miocardio o pericarditis. Se ha considerado que la relación de potasio intracelular y extracelular es la causa de este cambio electrocardiográfico. En concentraciones de potasio superiores a 10 miliequivalentes por litro, la función del nodo sinauricular se pierde y se produce una unión. Aquí podemos observar un ritmo de la unión con progresión eventual hacia una morfología similar a una onda sinusoidal, a medida que el QRS y las ondas T se van acercando entre sí. Por último, estos cambios en el potencial de acción de los miocardiocitos van progresando y se reflejan en el electrocardiograma, dando como resultado taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, actividad eléctrica sin pulso o asistolia. Y bien, esto es todo por hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Deja tus comentarios y gracias por llegar al final de este video.